hch felicita a todos los cumpleaños de este día muchas felicidades queremos desearle a reinaldo mancias por estar arribando un año más de vida deseamos que dios se regale muchos años más y que en este día tan especial la pase de lo mejor hasta ciguatepeque queremos felicitar a jeremy emanuel mendoza por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que dios lo colme de muchas bendiciones y que en este día tan especial la pase de lo mejor hoy está tirando la casa por la ventana la pequeñita de la casa mariela fernanda por estar cumpliendo ocho añitos de vida les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes le desean lo mejor muchas felicidades para el vídeo sánchez deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos de parte de sus padres queremos felicitar a carlitos aguilar deseamos que en este día tan especial dios lo colme de muchas bendiciones que la pase de lo mejor de parte de sus hijos y nietos queremos felicitar a doña maría padilla por estar arribando un año más de vida y que en este día tan especial la papá chen y la pase de lo mejor un día como hoy nació regino herrera deseamos que en este día tan especial dios lo colme de muchas bendiciones hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños de parte de sus padres amigos y todos sus seres queridos queremos felicitar a dan asire él por estar cumpliendo un año más de vida deseamos que dios la colme de muchas bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más hoy está de fiesta caving herrera deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos hasta la colonia nueva suyapa queremos felicitar a helen maribel jiménez que dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más hoy estamos de fiesta en la familia de hch porque nuestra compañera geisel carranza está cumpliendo un año más de vida deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día